La platicomedia que quiero representar No hay risa ni pena Tampoco es algo de hablar Lo malo y lo bueno Destaca en el Eritre Es yo por la fantasía Es alma de un comparsista Que le algo te quiere hablar La vida de ese sufrir que pasamos Mando dolores, engaños y agonías Mando dolores, engaños y agonías Mando dolores, engaños y agonías Cinco pestañas Mando dolores, engaños y agonías Mando dolores, engaños y agonías